Sí señores, nuevo episodio con la Juventus modo carrerita que ya le queda poco, estamos en marzo, no queda demasiado de la temporada en la cual ya sabéis que el objetivo principal es la Champions, que es lo único que nos queda por ganar con los juventinos Y señores, estamos ya en agosto, queda poco de FIFA 23, queda poco para despedir el último FIFA, el último FIFA que se llamara FIFA, así que vamos a disfrutarlo como los que más Tenemos marzo con la Copa a doble partido contra el Inter de Milán, tenemos luego Liga también contra el Inter, partido contra el Arsenal en la Champions, que simularemos porque ganamos 4-0 el primer partido Así que no perderíamos el tiempo en jugar ese partido, seguramente simularemos también un Dinesse y el Asberona para que nos siga troleando como siempre la CPU con las simulaciones Y luego chicos, pues bueno, veremos a ver qué rival tenemos en los cuartos de final de Champions y pues no sé si nos dará tiempo a jugar quizá Roma, Napoli o no sé si el partido de Champions, ya veremos Así que vamos allá, primer partido del día, partido de Copa, semifinales de la Copa Italiana frente a todo un Inter, vamos allá Pues señores, ya estamos en el Allianz Stadium, estamos en casita, tenemos partido de la Copa Italiana frente al Inter de Milán, semifinales a doble partido, primer partido en casita Así que vamos a por todas intentar buscar esa victoria que nos dejaría un poco más tranquilos para ese segundo partido y para una hipotética gran final Y ojito porque contra el Inter nos vamos a enfrentar en apenas tres días, dos veces, o sea, vamos a jugar hoy, un par de días de descanso y nos volvemos a ver las caras en la liga Así que vamos a ver qué tal sale esta saga contra los interinos en este clásico de Italia, vamos allá Bueno, ¿cómo ha entrado Doge? Sí, flojito Se adelanta Chiesa Para dónde, no, 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 pues ha empezado bien el partido Ahí está Sí, hombre Madre mía, qué recuerdos de Chiesa SBC de Ultimate Team a principios de año me ha venido con este gol, eh Tenía yo un SBC de Chiesa que estaba chetadísimo Era un out of position que era MCO Que, bueno, iba de locos y te pegaba cada gol con el tiro del exterior Que te cagas Y aquí ya con la media que tiene Chiesa Fíjate tú los exteriorazos que mete Chiesa, eh O sea, vaya locura de gol de Chiesa desde la frontal con el exterior Me ha venido, nada, eh, recuerdos de Vietnam con este gol, o sea, es que esa carta que tenía yo a principio de año en SBC era brutal, eh O sea, toma la rueda de Chiesa Vamos Chiesa Nada, Chiesa va a volar a landing, eh Chiesa va a volar a landing, tú contra el Inter Madre mía Madre Pues señores, Chiesa está en modo Carrileando en este partido contra el Inter en la Copa de Italia Segundo balón de Chiesa Y ahora se mete un carrerón de 50 metros Para plantarse en la portería del Inter Y marcar el segundo después del pedazo de gol que ha metido Con el exterior desde fuera del área Ahora se marca este carrerón Y él solito Él se lo visa Él se lo come Segundo gol para la Juve Segundo gol de Chiesa Que está Intratable Vamos Pósito Eh Ha pitado manos Ha pitado manos, chicos Manos de Indica Vamos a ver si han sido o no han sido Yo creo que sí que han sido Sí, sí Ha parado el centro con la mano, chicos No, no Este sí que ha sido, eh En otros ya sabéis que si no es, lo digo Pero en este sí que ha sido Pero Gallo Jorge le va a dejar amigablemente el penalti a Chiesa Para ver si hace su hat-trick Y ahí está, señores Ahí va el italiano Y para donde onana No te puedo creer, chicos Tenía el hat-trick Y no Mía Joder, qué pedrolo, tú Se la lleva Madre mía, Chiesa, qué partido está haciendo Qué locura de partido está haciendo No, se la ha tirado muy larga, tío Qué lástima Está haciendo un partido de locos, eh, Chiesa Vaya cerdo, es como que cerdo Porque lo he hecho para hacer la coña, cabrón En plan Lo he hecho para hacer la coña ¿Qué ZZ tiene que ZZ, bobo? Sí Chiesa Lo conseguí, chicos Lo conseguí, chicos Queríamos el hat-trick de Chiesa Y lo tenemos A ver, ha sido muy descarado La verdad, le he estado buscando todo el rato No voy a mentir Pero me sirve Me sirve Vaya pase, también te digo Que ha metido, eh No sé quién ha sido Pero vaya golazo Me sirve Me sirve Ahí está, chicos Golazo de Chiesa 3-0 Y oye, yo creo que ya Para la final, ¿no? Vale, gente Hemos hecho ya cambios Vamos a ir al resultado, señores Y... Ah, pues mira Espérate Que es que encima metemos otro más 4-0 en el 88 Gol de Martino Así que, señores Estamos al final de Copa Bien Pues, señores Bienvenidos al Giuseppe Meazza Después de meterle Tremenda paliza en la Copa Al Inter Con ese 4-0 en casita Nos toca recibir Ahora en su estadio Y vamos a ver Porque esto ya es la Serie A Serie A la cual Estamos jugándonos ahí Las cositas importantes En la parte alta De la clasificación Así que, vamos allá Con este encuentro Y vamos a ver Si podemos volver a repetir Ese 4-0 O, al menos Esa victoria Para ganar Los tres puntitos Con un Inter Que está sexto Actualmente en la Serie A Y con nuestro equipo Que de momento Está en segunda posición Así que Vamos allá Muy bien Que pase Joder, chaval Sí, sí Lo leí Le duele Que se vaya a enfrentar A Córdoba Para el año que viene Sí, Pablito Sigue soñando Todo a mí Pero sube Espósito Hijo Claro Estás ahí Mirando a las musolañas Vamos Hombre Espósito No era tan difícil Si tienes todo el carril Ahí para subir Hombre, sube Sube para arriba Hombre Grande Ahí está, señores Vuelve a marcar nuestro 10 Vuelve a marcar Espósito Después de otra lesión Que tuvo Como ya sabéis Igualazo, eh Bien, bien, bien Vale, bien, bien El recorte para adentro Y al primer palo Potente Y nos ponemos de nuevo Por delante contra el Inter Madre mía Estamos hoy Patriando el Inter Que viene Udoche Nah, es que Udoche Muy top Madre mía Qué rematito Y qué gol Madre mía Qué rematito Y que centro Como le ha puesto Udoche Como le ha puesto Udoche Que es literalmente Un tren de mercancías Por la izquierda Qué buena subida Y fíjate Cómo se le ha puesto Madre mía Templadita Y qué remate Muy fácil, chicos Muy fácil para Cayo, Jorge Y 0-2 ya, eh Poco se habla 0-2 ya Y es que mira Donde lo ha puesto Con la cabeza, eh O sea Le ha puesto literalmente La cepa del poste Ah Eh No me digas Qué hay Pues señores Ahí está Ganamos también Al Inter en la liga No, 4-0 Pero sí 2-0 Y podrían haber sido Muchos más Porque no habrá Que ha hecho paradones Así que Seguimos ahí En nuestra lucha Por la serie Vale, gente Tenemos que simular Udinese Arsenal Y el Las Verona Así que Pues sí Yo creo que lo vamos a simular Desde el tirón Desde el calendario Porque total Simulando rápido Me trolean siempre Entonces, bueno Pues no sé Vamos a simular desde el calendario Y ya está Porque simulando rápido Es troleada Tras troleada Así que Iremos directamente Hasta el partido de la Roma Y veremos nuestro rival En Champions Porque, a ver No creo que ganara el Arsenal Los meta 5 Así que Vamos allá Señores Bien Empezamos bien Perdido contra el Udinese Maravilloso Ganamos 2-1 al Arsenal Pasamos a cuartos En la Champions Y vamos a ver Y vamos a ver En las Verona Ganamos Bueno, al menos No hemos perdido 2 partidos Quiero ver luego Como va el Udinese También Para ver las risas Mierda Se me ha pasado El partido contra la Roma Tío Lo quería jugar Y se ha movido de día Me cago en La Madre que me trajo Tío Se ha adelantado el partido Tío Bueno No se ha tocado el Salzburgo Chicos En Champions No está mal Hostia tío Que putadón Nos ha tocado el Salzburgo En cuartos A ver Suerte en Champions Pero en la Liga Hemos perdido 2 partidos Y encima la Roma Está primera Tío Es que era un partido Importante Tío Me cago en Era un partido Importante Tío Joder Bueno No pasa nada chicos Remontaremos No sufran Vale El Udinese como iba Que nos ha ganado El 13 Muy bien Maravilloso Ah tío Es que esto es de coña Tío Ahora tengo 5 puntos Tío la Roma Bueno No pasa nada gente Salzburgo Bueno Vamos a jugar El primer partido Y si el primer partido Lo ganamos de paliza Pues si mueramos Al siguiente Señores Se vinieron los cuartos De final de la Champions Tenemos partidazo Contra el Salzburgo En su estadio En el Red Bull Arena Y vamos allá Porque hemos tenido La verdad Bastante suerte Nos ha tocado posiblemente El equipo más flojito De cuartos Y estamos A dos partidos De plantarnos En semis De nuevo Después de que el año pasado Como ya sabéis Llegamos hasta la final Y perdimos Así que Chicos Vamos allá No se nos puede escapar esto Quiero dejar el partido Ya encarrilado En este primer encuentro Como hicimos con el Arsenal Así que Vamos a ganar Fratesi Para donde Alves Muy bien Buena edad Aquí estamos 0-0 Contra el Salzburgo Me gusta No me gusta Que asco Vale Broja Que grande broja Menos mal chicos Menos mal que nos ponemos Por delante Porque madre mía Cuanto nos ha costado 64 minutos de partido Meterle un gol al Salzburgo Cuidado eh Cuidado lo que nos ha costado Meterle un gol Esta gente Cuidadito No te gustan las fresas Martín Pero tú eres sordo ¿O qué? Si lo he dicho Bueno Mi fruta favorita es El melocotón Pero no el melocotón Ese de agua Que se deshace Y tal No, no El melocotón El durito ¿Sabes? El El así maduro Y Y el que es así Como ácido ¿Sabes? Bueno La piña también me gusta ¿Cierto? Las cerezas Me encantan también Ácidas Las cerezas Me encantan Vale Toma golazo Pues ahí está Señores No había entrado Ni uno en la primera parte Y ahora entran dos En cinco minutos Dos a cero Y golazo De expósito Menos mal señores Menos mal Que estaba sufriendo ya Por este partido En la frontal Al expósito El tirazo Por debajo de las piernas Y a las cuadras Es que me tienen que gustar Me gustan La peor fruta del mundo Nikito De verdad Que te arranques la lengua Macho Porque es que no mereces Comer Toma longo Toma longo Toma longo Parada Y gol Vale Un poco de suerte chicos Un poquito de suerte En este gol No nos vamos a engañar Pero ahí ya está 0-3 minutos 78 Nos hemos puesto las pilas En la segunda parte Han entrado los suplentes Y oye Pa' dentro Te han hecho mal de pequeño Tío Como no te puede gustar La puta fresa Cabrón Ah bueno Lo que me gusta también Muchísimo Es la uva Las uvas Ahí en plan Y te las comiendo Y quitando las pipas La uva Está buenísimo Ah Que me ha pitado penalti Venga ya Tío Me ha pitado penalti Y no me entero ni Por qué Porque me ha pitado manos O yo que sé que Tío Joder Bueno Ahora leo Después por ti Vamos Pósito Por Dios Bien Chicos Bien Me meten Gol de penalti Pues te meto Al cuarto Pues te meto Al cuarto Vamos hombre Venga va Por el quinto Por el quinto Se puede Se puede Hay tiempo Hay tiempo Subo 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 Afundi No Al palo No Tío Vale la última La última Árbitro La última Si Afundi La madre Que te parió Afundi No vas a jugar Hasta que se termina La temporada Chaval Estaba el 5 a 1 Ahí tío Se ha hecho un Dembélé tío Contra el Liverpool Me cago en 1 a 4 No nos vamos a quejar Pero macho Macho Claro estaba viendo yo Los resultados De la Champions Y he dicho Donde cojones está el City Donde está el Bayern Donde está el PSG Pues nada Al Bayern lo eliminó Al Brujas Al Tottenham Lo eliminó El estad de Rennes Al Dortmund Se lo ha cargado el Chelsea Y a PSG Se lo ha cargado el Atlético Claro y mi pregunta es ¿Y el City? Bueno el United Está primero Y ni está Pero ¿Y el City? Ah que el City no está Ah que el City está en Europa League Ah vale 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 Ok Bueno gente Tenemos partido contra el Napoli Segundo contra cuarto Partido importante Porque después de esas dos derrotas En la Serie Se nos escapa la Roma Así que Toca jugar señores Toca jugar partidazos Vamos allá Señores Bienvenidos al Diego Romano Maradona Bienvenidos al Estadio de Napoli Tenemos un maravilloso partido de la Serie Entre el segundo clasificado Que es la Juve Y el cuarto que es el Napoli La Roma que de momento Está a cinco puntos De su perseguidor Que somos Sí Nosotros Y que nosotros Perdimos contra la Roma Hace ya una semana Pues bueno Por un pequeño fallo técnico Podríamos decir Ahora mismo podríamos estar líderes Pero no Así que señores No nos podemos dejar más puntos En la Liga Porque si no Podríamos decir adiós Aunque también tengo que deciros Que como ya os he dicho Esta temporada Lo importante Lo crucial Y en lo que nos vamos a enfocar Va a ser en la Champions No en la Serie A Pero bueno Oye Si se puede intentar ganar Pues se intentará ganar también ¿No? Así que vamos allá ¿Vale? Uff Que parada de Lunin Lunin en el Napoli Fue en verdad Capitao Capitao penalti chicos Otro penalti más Penalti de Cabratzkelia A ver Y Efectivamente Ha rematado con la mano Chicos Un poco rarete La verdad Pero ha rematado con medio Con la mano Bueno Ehm Picadita de CalleJorn Aquí para adentro señores 0-1 No nos ponemos por delante Contra el Napoli Bueno Sin más Entro y ya está robando Entro y ya está llorando No ya está Ten en cuenta que 40 millones A lo mejor es lo que podrías pedir por Abde Que juega en el Barça Desde la cantera del Barça Y que se ha hecho un temporada con el Sasuna Y que viene a ser MVP Capitán con Marruecos ¿Sabes? A un equipo de la Premier Le cuelas a Abde por 40 millones Perfectamente Pero coño Es que Lewis con el Chelsea Ni ha jugado casi Jugaba en la Copa En las Copas y tal y cual Pero Sí que es verdad que la temporada Hace dos temporadas Jugó mucho Sí Otra parada Otra parada Nah Vuelto a quitar penalti tío Joder de verdad Tengo que quitarlo de los penaltis eh Es que es un sinsentido macho Es un sinsentido Ya ha pegado Pero estaba pegada al cuerpo tío Eso no es penalti coño Eso no es penalti coño No está mal Juntándose de nuevo Gundogan y Yo cancelo Sí hombre Vaya gol que acaba de meter Fratesi tío El maldito Fratesi Que falla balones Delante del área solos Y ahora el cabrón Va y te mete esto tú Centro ahí El rebote Vuelve a meterla dentro Calle Jorge Y dice pues toma Pues venga Medio de volea Ahí medio de rebote Con la tibia O sea es que le ha pegado fatal eh O sea fíjate que le pega con la tibia O sea no le pega ni con el pie Le pega con la tibia O sea Hay que dejar espacio para él Porque si no En invierno tendrás que fumarte algo Vamos Caí No Ahí está Espósito para adentro chicos Espósito para adentro Y ahí está Nos ponemos de nuevo por delante Había salido justo Broja Y La primera que tiene Pase para Espósito Y golito Nos volvemos a poner por delante Contra el Napoli Y esto está ya Prácticamente hecho señores Pues ahí está señores 0-3 contra el Napoli Ganamos partido importantísimo Y seguimos en la lucha por la serie Vale señores Partido contra el Salzburgo De vuelta Si empatamos o ganamos este partido Incluso perdiendo por 0-1 o 0-2 Pasaremos a las semis de la Champions Así que Vamos allá Simulamos el partido Y madre mía 1-3 eh Me he cagado 1-3 chaval Me ha ganado el Salzburgo en mi casa O sea esto es de coña Hago 6 tiros Meto un gol Me hacen 3 tiros Y me meten 3 goles O sea porque Al juego le ha dado la gana Que Espósito meta un gol Si no Me voy a la prórroga Y quizá palmo O sea Estas simulaciones De verdad Alguien me puede explicar A qué se deben Tengo un equipo con 90 de media Prácticamente Juego contra el Salzburgo En mi casa Vengo de ganar 4-1 Y en la simulación Perdo 1-3 Es que es de coña Es que un poco más Y me quedo fuera de la Champions Por la puta cara Es que por la cara 6 tiros Un gol Y ellos 3 Y te hacen 3 goles Que tío de verdad eh No no espérate Que alguna hay más Que el Chelsea Vale se ha cargado a los brujas Pero espérate que es que el Barça Ha perdido contra el Estad de Reims En penaltis De verdad Lo de las simulaciones Por favor Esports Por favor Lo de las simulaciones Arreglarlo para FC24 Por favor Por favor lo pido Porque es que No pueden haber estas simulaciones O sea Es que no se puede Ya está O sea no puede haber esto De igual Aunque pueda suceder En la vida real Y a veces pasa Vale ok A veces pasa con equipos pequeños Que ganan De igual Pero que sea En contadas ocasiones No puede ser que En cada temporada Te pasen 27 partidos Porque te pasa una vez O dos En temporada Tres Pero no te puede pasar Cada dos por tres Tío Esto no puede ocurrir Tío O sea Bueno gente Partido contra el Monza Van en el puesto número 14 Vale Deberíamos ganar Si Vamos a ganar No Spoiler Pues mira Si Ganamos 1-0 Y gracias Y gracias Y gracias No vaya a ser Que ganemos de más goles Al Monza En nuestra casa Con el equipo titular Señores Tenemos Las semifinales Contra el Inter de Milán Ganamos 0-4 Claro Que pasa Que jugamos fuera de casa Después de lo que ha pasado Contra el Salzburgo No me fío El Milán por el otro lado Va ganando 3-1 al Lazio Así que parece ser Que podría ser Una hipotética final Milán-Juve Y después de esta victoria En la Serie A Pues seguimos a 5 puntos De la Roma La Roma la verdad Que parece que no pincha Así que bueno Pues seguramente Perdamos la Liga Dicho esto Tenemos ya rival en Champions Señores Tenemos ya rival en Champions Y es el Chelsea Chicos Es el Chelsea Bueno Esperemos que el Real Madrid Elimine la Estad de Rennes Y sería una bonita final La verdad Sería una bonita final Contra el Madrid Si llegamos a la final Pero bueno Veremos a ver que pasa Porque es que quedan dos partidos Simplemente de Champions Bueno 3 Si llegamos a la final Estamos ya en Abril Como veis Este partido de la Copa Contra el Inter Pues bueno Veremos Y en Liga la verdad Que está difícil la cosa Pero es que quedan dos partidos Señores Se termina la serie O sea De hecho hoy nos hemos fumado Pues todo esto O sea Hemos adelantado bastante Y de hecho este partido contra el Inter Me lo voy a jugar O sea Si si Así voy Me lo voy a jugar Porque es que Mira como está el Inter Están todos reventados Vienen cansadísimos de jugar Es un partido que se tiene que ganar Si o si O sea Es que no hay más Quiero decir No hay más Y es que Te tienen que meter cuatro El Inter Pero 2-2 Bueno Me sirve chicos 2-2 Y señores y señores Estaremos en la final De la Copa de Italia Vale chicos Último partido Que vamos a simular del día Y del episodio Partido contra el Torino Tenemos Derby Pero la Serie A La tenemos bastante complicada Y tenemos la final de la Copa Posiblemente tengamos ahí La Champions Así que Vamos a simular Con el equipo suplente O sea Literalmente Tiro la Serie A Vale La intentaremos luchar Si hay opciones Porque aún quedan jornadas Pero No me voy a centrar en ella Porque en dos días Jugamos el primer partito De Champions Contra Chelsea Y repito Nos centramos en la Champions Así que Equipo suplente Simulamos contra el Torino Derby Y empatamos a uno Bueno Pues perfecto chicos No pasa nada Bueno gente La Roma está a 7 puntos Así que olvidémonos de la Serie A Pero bueno La hemos ganado dos años seguidos No pasa nada Bueno Estamos en la final de la Copa Es lo importante Frente al Milan Vale Lo tenemos ahí Final de Copa Contra el Milan Y señores En la Champions Estamos En semis Frente a Chelsea Y espérate tú La broma Que es que el Stad de Reigns Ha ganado el primer partido 0-1 Yo me quiero tirar Por un precipicio Que voy a jugar la final Contra el Stad de Reigns Tío Oye de verdad Que le pasa al Stad de Reigns Tío Es el nuevo PSG O que leches pasa Tío Que le ha ganado 0-1 Al Madrid O sea De verdad me estás diciendo Que voy a tener que jugar Una final de Champions Si gano al Chelsea Contra el Stad de Reigns Tío O sea No me fastidies Va tío No me fastidies Por favor No me fastidies Hombre tío Bueno igual Brutal Mitrovic Thiago Tomás Increíble Vitinha Bueno Vitinha no está mal Dentro de lo que cabe Pero Bueno Fred con 78 de media Nauf Vale Paredes Vale Un equipo Un poco sin más ¿No? Vale Tienen defensa De Miral Sergio Gómez Es que tampoco tienen Ander otro mundo No no Es que tienen Es que es esto Es que no entiendo nada Tío No entiendo nada O sea No sé que hace Este Stad de Reigns En la semis De verdad Que alguien me lo explique Pero bueno chicos Aquí lo dejamos En este episodio Penúltimo episodio De la serie ¿Vale? En el siguiente episodio Pues será ya el último Señores Porque jugaremos Todo lo que nos queda Este primer partido De Champions De semifinales Contra el Chelsea El segundo partido De Champions Contra el Chelsea Para ver si estamos En la final Jugaremos la final De Copa Y la posible final De Champions Ya sea contra Madrid Contra el Stad de Reigns Que espero que sea Contra el Madrid Porque si no Me va a dar algo Pero la serie La dejaremos ir Porque no me interesa No la quiero Quiero la Champions Para la Juve Y chicos Siguiente episodio Repito Último episodio De la serie Con la Juve Se termina Se termina la Juve Hay que ir terminando Ya las series Al Wolfsburgo Aún le queda un poquito Pero nos quedaremos Solo con el Wolfsburgo Y con los nuevos Carreter Express O algún simulando Más que haremos Así que chicos Espero que os haya encantado Este episodio Y nos vemos En el siguiente episodio De la Juve Ya con el final De la serie La semana que viene Chicos Chao Com-com sedata